De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios y de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios? De Alá, oh Padre, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios?